Y esta es la calidad de tierra caliente pariente Con una cerveza en la mano y fumándome un cigarro me puse a reflexionar Si habrá valido un día la pena de haber dejado un día mi pueblo y convertirme en ilegal Hay ventajas y desventajas unas buenas y otras malas ya no se ni que pensar Mil ganas tengo de ir al pueblo poder abrazar a mis viejos mis amigos saludar Me dan ganas y se me quitan me acuerdo y hasta me canso como sufrí pero llegué Caminando por el cerro de la migra a un torero cansancio y hambre es pase Cuando el hambre te codica hasta el miedo se te quita por eso es que me arriesgué Poder ayudar a mi familia y querer darles mejor vida es la razón porque crucé Y al momento de llegar como todos les sufrí Humillaciones de gringos que no nos quieren aquí Nos odian más y nosotros ellos no pueden vivir Porque pa'l trabajo rudo el mexicano es el machín Un día sin mexicano no podrían aguantar Porque aunque a muchos les suela dependen del ilegal Hoy que hoy vivo de este lado he reído hasta llorado cuando recuerdo a mi pueblo Pues a llegar la navidad mi familia junta no está los extraño y de ellos me acuerdo Solo una cosa si les digo no pierdo las esperanzas de mi tierra un día volver Por las buenas o las malas deportado en una caja yo sé que regresaré Pobreza e inseguridad poder mi familia ayudar es lo que me hizo estar acá Presidente de mi país no se preocupa por su pueblo solo por su bienestar No hay trabajo solo promesas los proyectos se los dejan todo quieren abarcar Las injusticias del gobierno son las que acaban los pueblos y así nace un ilegal Y al momento de llegar como todos les sufrí Humillaciones de gringos que no nos quieren aquí Nos odian más y nosotros ellos no pueden vivir Porque pa'l trabajo rudo el mexicano es el machín Un día sin mexicanos no podrían aguantar Porque si uno es un cabrón pues aún juntos somos más Un día sin mexicanos no podrían aguantar Un día sin mexicanos no podrían aguantar